Bueno, viene el equipo chileno, van a hacer gimnasia arrítmica. Ellos tienen una secuencia en dupla. Los participantes del día de hoy son Guatapique, como la parte aérea, y Covadonga, que es la base. Sí, ellos tienen un trabajo que requiere de harto trabajo físico, esfuerzo. El trabajo en dupla, como incorpora técnicas del mano a mano. Sí, además de la cinta, porque ellos lo que trabajan como equipo Cláusel o La Roja de Chile, lo que trabajan en la cinta de papel higiénico, de gimnasia arrítmica en cinta. A ver, ya se están concentrando, van a comenzar. Sí, está a punto de 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 comenzar.